Oye, a partir de la portada de los diarios, ¿sabes lo que pasa? ¿Me puede explicar, Mauricio? Eso ya me llama la atención, porque debiéramos estar hablando de lo bien que jugó Vidal, de quién le pasó a Alexis, del segundo tiempo, en fin. Y ocurre que tanto la cuarta, las últimas noticias por ahí también, Álvaro, están hablando del terremoto en la NFP, de lo que pasa con Jaue. Bueno, porque fue la noticia ayer. O sea, ya por de pronto llama la atención, hechos, que el presidente del fútbol chileno no estuviese anoche en el partido de La Roja acompañando a la presidenta, fue un vicepresidente de la NFP quien estuvo ahí presente como máxima autoridad del fútbol chileno. Y anoche, durante el partido, aparece este comunicado, que lo puede leer cualquiera en el sitio de la NFP, anfp.cl, que dice en dos párrafos. La gerencia de comunicaciones informa que el directorio de la NFP recibió este jueves una licencia médica del presidente Sergio Jaue, quien solicitó una autorización estatutaria de 30 días para ausentarse de sus actividades en la corporación. Mientras dura la ausencia del presidente, gerenciarán sus funciones de vicepresidente Jaime Baeza, según establecen los estatutos de la NFP. Bueno, ahora, primera pregunta. Jaue, hasta donde uno entiende, no es empleado de la NFP. No. Él es el presidente, por lo tanto, no corresponde entregar una licencia médica, ¿no? No, claro, no corresponde la licencia. Entiendo que, insisto, lo que escuchaba ayer en un par de radios, pero sí le corresponde, creo que estatutariamente, tiene la posibilidad de un permiso. Es como un permiso, porque además... Generalmente está justificando la ausencia. No es que le vayan a pagar la licencia. No, porque no recibe sueldo. Claro. Porque recibían un sueldo que tenían, ¿te acuerdas? Por el consejo de presidente y todo. A mí me parece que sí deberían recibir sueldo, porque... Pero, ¿te acuerdas que el gobierno lo bajó? Se objetó, digamos... Se objetó. Entonces, entiendo que es un permiso... No sé cómo ahí dice permiso, que sea... Recibió, dice, una licencia médica y pidió una autorización estatutaria de 30 días para ausentarse de sus actividades en la corporación. O sea, justificó. Por razones de salud, él justifica que durante los próximos 30 días no va a estar. Ahora, otra pregunta que planteaba recién la Karen. La licencia médica del señor Jaue, las razones de salud que está esgrimiendo... ¿Quién se le otorgó? Son. Primero, ¿quién se le otorgó? Ahora, a nivel de opinión pública, ¿esto es parte de su vida privada? ¿O la opinión pública tiene derecho a conocer de qué está enfermo, por qué está enfermo, cuando tiene que ver a la docente? Argumenta... Es que pasa que yo... Estoy de acuerdo con tu pregunta, pero de la licencia médica, pero finalmente, como no se le va a pagar esa licencia médica, sino que es un permiso especial, da igual, la sensación que queda, o a uno como espectador, es que lo vimos en el aeropuerto ayer a la llegada... Es que ese es el otro tema, el tema previo. Pero en la llegada del aeropuerto, habla, se ve sano, se ve sano. Un viaje a Brasil. La sensación que queda en la gente, lo que se comentaba ayer en el estadio, es que está la escoba de la NFB, que se va a ir, eso es lo que se comentaba ayer. Pero no por eso tenés que saber lo que ocurre en tu situación móvil. Yo no me lo tope en Brasil. No por San Paoli, porque San Paoli es muy... Es que vamos por parte, o sea, esto es inevitable, no mezclarlo con toda la investigación que hay en el fútbol mundial, a nivel de la corrupción de la FIFA, de todo lo que está pasando con las platas del fútbol, y donde los presidentes de las diferentes federaciones, particularmente de Sudamérica... Han caído todo. Algunos de ellos están con orden de detención por parte del FBI, sin ir más lejos, recién el presidente del fútbol colombiano, antes de este partido, renunció también a la federación. Ese es un hecho de la causa, digamos. Hay una investigación al fútbol a nivel mundial, a la FIFA en particular, y donde los presidentes del fútbol sudamericano y centroamericano, algunos de ellos, aparecen investigados por el FBI. Sí, buen punto, porque aquí entiendo que Sergio Jadue también es parte de las razones de las cuales el resto del directorio, de alguna manera, le pide que dé un paso cortado. En fondo hay una especulación. Ahora, eso por el momento no hay nada que uno pueda decir. Estos son hechos. Claro. O sea, el hecho es que hay una investigación, el hecho es que los presidentes del fútbol sudamericano han sido sujetos de esa investigación, y que algunos de ellos han sido requeridos por el FBI, y que algunos de ellos han renunciado, pero el presidente del fútbol, que ayer lo tuvimos acá mismo con la Copa América, él nos dijo que él estaba abierto a entregar toda la información, que él no tenía nada que ocultar, y que él estaba, en lo personal, muy tranquilo. Sí. Eso es lo que nos dijo acá. Sí. Dígame una cosa, 7 de 10, 8 de 10 presidentes de la Conmebol, son 10 federaciones, ¿no?, en Sudamérica, cayeron por este escándalo de sobornos de una empresa de televisión... De marketing. De marketing, no recuerdo bien. Así como en Europa cayeron muchos, tienen que ir con pagos por el CD de mundiales. Por ejemplo, hace poco, el sistema Platini, que era candidato a la presidencia de la FIFA, de Pequenbauer en Alemania. O sea, lo que te quiero decir es que acá viene el tema de los derechos. Y entiendo que es parte de la investigación. Lo raro, y esto lo escuchaba ayer en la radio... Ya, ya, ya. La de la que me gusta en la cooperativa, lo escuchaba en las dos. Y hablaban de una cosa importante. Entiendo que Sergio Ojado viaja, no sé si a dónde, si a Brasil, a Estados Unidos, donde estaba. Él lo que dice ayer al regresar al aeropuerto es que él viajó por motivos personales, que él no tenía, por lo tanto, que informarle a nadie, que él viajó con un pasaje que pagó de su bolsillo, que viajó el lunes y regresó ayer jueves, estuvo dos noches fuera. Pero entiendo que sus compañeros de directorio, por lo que escuchaba ayer en la radio, no lo podían ni ubicar por teléfono. Y es ahí donde se genera una división y un problema y le piden, de alguna manera, este tema que es una especulación, que el cliente se aleje y dé un paso al costado, porque estaban temas personales, pero personales involucrados con temas... Bueno, pero está el tema también del entrenador. ¿Vos lees lo que dice nuestro capitán, Claudio Bravo? A ver. Dice, por la relación que tenemos con Jadwe, si su situación es cierta, nos va a contar. Pero digo ahora que nunca son buenos los cambios cuando las cosas se están haciendo bien. O sea, en su administración, Chile ha salido campeón de la Copa América, llegó a un Mundial. Es que tiene muy buena relación, eso es una realidad. Hay un trabajo aquí... Y con San Paolo. ...de San Paolo y dirigencial y del plantel que estos últimos años ha sido muy exitoso. Así como... Ayer escuchaba Gonzalo Jara. Así como Maynicholz con Bielsa. O sea, uno podría hacer la analogía con el periodo inmediatamente anterior. O sea, el presidente del fútbol tiene una, en general, buena relación con los jugadores de la selección, con quien se vincula directamente, y también con el entrenador a quien a la larga contrata. Sí, pero acá yo no tengo duda, porque muchos dicen y salpicará esto de alguna manera la relación de San Paolo y con la selección. Con la permanencia de San Paolo y la selección. ¿De que se pueda alejar? Dicen, por ahí algunos, no, mira, termina ahora la fecha de ahora, que es el martes, y además con tanta oferta que tiene San Paolo, podría ser una manera de... Yo creo que no. Yo creo que San Paolo tiene la mejor generación de futbolistas del continente hoy día, que son la generación chilena, a mi juicio. Van a llegar con seguridad al Mundial de Rusia, para un técnico llegar a dos Mundiales seguidos. Yo creo que es importante. Y después podrá tomar cualquier otro... San Paolo, salvo, perdón, y que en lo personal a mí me parece que es un tema entendible y un signo de interrogación. ¿Qué pasa si Argentina esta noche con Brasil vuelve a perder? y queda con un punto casi al fondo de la tabla y San Paolo, sabemos, argentino, con su corazoncito, le dicen, ¿sabe qué? Venga a ayudarnos, ayúdenos por la selección argentina. ¿Te da una pregunta tú? ¿Cuál tiene el contrato? Hay código, yo creo, él no se perdió a jugar con Argentina frente a Chile en la misma negación. Profesión. Pero te hago una pregunta. A él le preguntaron sobre el caso Jaume. Dijo, presidente, no tengo conocimiento de lo que usted me comenta, le dice el periodista. Por eso es muy difícil contestar sobre una situación que nadie me informó. No, seguramente cuando me informen con el detalle seré prudente a la hora de saber qué medida tendré que tomar yo como entrenador. Eso, pero se dice, por primera vez se encienden las alarmas en Quilín, San Paoli por primera vez puso en duda su continuidad tras salida del patrón del fútbol. Sí, sí, sí. Claro, tendré... Tomaré medidas cuando sepa bien lo que está pasando. Oye, San Paoli no se puede ir. No, él... Se puede ir todo. Pero San Paoli no se puede ir. La pregunta es San Paoli. La pregunta es por qué cada vez que nosotros tenemos un problema siempre acudimos al médico. ¿Te he dado cuenta? Tengo un problema... Licencia. Licencia médica. Oye, tengo problemas en la pega. ¿Qué es el problema? Doctor, ¿a quién media recorría tu mamá? ¿No? ¿Qué es el problema? Siempre como para justificar un problema. Pero aquí la lealtad a mí parece que son media... Porque vamos a hacer ejercicio de memoria. Un doctor amigo. Porque alguien decía ayer, yo escuchaba, decía, ve, Bielsa tenía razón. Decía, yo escuchaba ayer, decían, Bielsa tenía razón porque se fue con el tema no confió en Hadwell. Sí, puede ser. Pero recordemos que Bielsa fue técnico de Argentina y trabajó muchos años con Grondona. Si hay el capo de capo de la mafia de Tutti, falleció Grondona parece, ¿no? Ya falleció, ¿no? Julio Grondona, ¿se acuerdan? El presidente de 40 años. Era Grondona. Entonces yo digo, a ver, como es la cosa, la lealtad de aquí, no, porque trabajé con Grondona pero no puedo traer con el otro. Acá también hay un tema que va más allá. El fútbol es un deporte tan popular y en Chile estamos muy agotados de lo que pasa en la política, de lo que pasa en las instituciones y ahora nos enfrentamos a una situación también compleja en el fútbol que uno finalmente se termina desilusionando de todo. Era como una manera de operar. Claro, el fútbol era la manera, era como una catarsis colectiva de que somos campeones, una alegría para un país que lo estaba pasando mal de catástrofe y el golpe bajo también. Pero está bien, pero yo creo que acá, mira, ayer, bueno, otra radio, periodista de partido decía algo que me pareció que aquí se generó una división que generó mucha molestia no solo este viaje secreto que no le contó a nadie, se las mandó ni siquiera a sus compañeros, entiendo que a su familia tampoco, sino que además de regreso. La forma de regresar ayer, yo no lo pude ver porque estábamos en pauta nosotros, pero la forma, se fue sin decir nada a nadie. Yo también me fui sin decirle a nadie, ni siquiera a mi familia, yo también andaba en una misión bastante secreta y yo creo que ustedes se enteraron también porque no llegué nomás, no contesté el teléfono. ¿Cuándo te fuiste? ¿En cuál de tus múltiples viajes? En este último, a Brasil. ¿Sao Paulo también? No, no, no. ¿No andabas en Sao Paulo? No, no. no, pero lo que quería decir apagué el celular. Lo que quería decir, piénsale, hay que mirar así, ¿cómo se dice mirar bajo? Debajo la mesa. Bajo el agua. Debajo de la falta. La mesa. Yo creo que acá hay una cosa interesante que no hemos analizado y molestó mucho las subdeclaraciones a la vuelta. Un tono súper... Recordemos que él nombra... Él regresó a la ofensiva. Él nombra, una habilidad comunicacional extraordinaria porque desvía la atención, nombra a un ejecutivo... un señor bajito. ¿De la U? ¿De su hijo? ¿Ah? Un señor bajito, un club grande. Nombra a un señor bajito de un equipo grande, o sea, se refiere a la U, y le mete ahí un tema, ¿no?, de boleta y todo. Que dio boletas ideológicamente falsas aguas andinas. Esa es la frase. Exactamente. Todos sabemos de quién estamos hablando, Se refiere a Mario Conca. En el delio sale el nombre ya. Acá dice el diario, dice su misterioso viaje a Brasil, las declaraciones contra el vicepresidente de Azul Azul, Mario Conca, le costaron el puesto, dice un permiso médico de 30 días, fue confirmado ayer en la página web, mientras que Jaime Baeza quedará al mando mientras se endereza el bungee. Él se refiere a ver, digámoslo con todas sus letras, cuando habla del señor bajito, un club grande que dio boletas ideológicamente falsas aguas andinas, se refiere a Mario Conca, que hoy día es dirigente de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Universidad de Chile, y que en su momento, como ejecutivo de Televisión, ha sido vinculado a justamente la entrega de estas boletas por un tema de impuestos internos. Pero no olvide una cosa, que ese señor bajito, que el nombre, sobre todo, aparte de ser vicepresidente de la U, entiendo que trabaja en el grupo Betia, el que compró y es el dueño de los derechos de la selección chilena por 109 millones de dólares para Mega. ¿Por qué no traemos la pizarra y hacemos un árbol gineológico de todas las vinculaciones? No, para Mega. El papel higiénico con la barra del Colo-Colo, ahora estamos metidos que meten a la U. No, pero imagínate, entonces, él se baja y lanza esto. ¿Por qué me lo explicas en pizarra, cuñal? No, si yo te estoy... Y además, perdón, Jago, dice ayer que él iba a ir anoche al estadio. Le preguntan si iba a ir y no llegó. No fue. Y además, súmale otro elemento más. Se está investigando... ¿No fue porque tiene licencia? Claro, ¿cómo se está enfermo? ¿Tiene licencia? Sí, en la mañana dice que sí. Y además, súmale a todo este pastel la investigación que algunos han iniciado por las platas en la Copa América, donde se ha legado también falta de transparencia, en qué ocurrió con los retos, son la ventana detrás y todo. Imagínate, le sale a la casa a verlo. Yo quiero decirle a ese señor bajito que todavía me debe dos días administrativos. ¿Ah, sí? ¿Fue ejecutivo también aquí en TVN? Sí, de mi época de prensa, sí. Mario Conca fue gerente aquí en TVN. ¿No te lo han pagado? O sea, ¿también estoy metida? No se paga. Capaz que te salpique. te ha hecho hoy, ¿verdad? Oye, ayer me encontré en el estómago, después les voy a comentar porque viene hoy día. Viene Mario, ¿no? Estaba Don Francis. ¡Ay, Mario! No, no, es que me encontré con Don Francis y estábamos los dos. Él y yo estábamos brandeados con Teletón. Sí, sí. Andaba yo con... Sí, sí. Y el señor estaba ahí, andaba con su nieto, se sentó muy cerca de la presidenta Bachelet y ya lo vamos a comentar. Estaba la presidenta, entonces uno dice ¿con quién se va a sentar la presidenta ahora? Porque normalmente se sienta con el presidente de la Federación Rival no vino y con el presidente de la Federación Chilena que era como acaban de sentarlo todo. No estaba. Parece que Elías Figueroa optó por sentarse al lado de la presidenta. De esto agarró la pelota que le tiraron los jugadores. Se sentó al lado, está la fotografía por ahí al lado del vicepresidente de la NFP que estaba como presidente en ejercicio y estaba el presidente del Senado, Patricio Walker y la ministra de Deportes. Aquí está, aquí está, sí. Exacto, está la ministra de Deportes, el vicepresidente de la Federación y en algún momento Elías Figueroa que dentro de las pelotas que tiraron los seleccionados hacia el público él agarra uno de estos balones y es Elías Figueroa quien se acerca a la tribuna oficial y le pasa esta pelota a la presidenta. Voy a este sentado tú. Feliz la marca auspiciadora. No hubieras salido también. Tú que eres dirigente de un club deportivo. ¿Tú eres dirigente? ¿Tienes algún...? Yo no. ¿Del club deportivo que vino ayer por Rosamel? Rosamel. ¿Cuál? Que ayer vino un club deportivo... Rosamel Garrido. Rosamel Garrido. Oye, me comentaron mucho del... Me perdí esa parte, ¿qué pasó? Pero fue como 10 para las 12. Vino ayer unos niños de un club deportivo. El club deportivo de la U. Rosamel Garrido. ¿Pero si alguno de ustedes le ofreciera ser, no sé, participar como... Es difícil. Igual uno es hincha, pero ser dirigente, o sea, en medio de todo esto también es como muy complicado. ¿Cuál sería tu sueño? Yo diría, mi sueño ser, claro, ser presidente de la U. Y también prometería ir a un estadio, ¿no? Ser presidente de la U, prometer un estadio... Haría la misma promesa, haría la misma promesa que todos. Un estadio para la U. No, pero cortar, imagínate como un hincha a la U, que de verdad soñamos con el estadio. Es como la casa copia, ¿no? El sueño de la casa. Porque el dueño de todo no ha podido. Me dicen que hablemos de ser, ¿no? Sí. Entonces yo, me hice cortar la cinta, Leslie, con credencial. El cortar la cinta, inaugurar el estadio de la U. ¿Cuál sería tu slogan, tu slogan de campaña? La Caldera Azul. Aquí... ¿Para cuánto...? ¿Cuánta puta acá? Usted ya me conoce. Entonces hay que hubo un concurso, voy a volver a la selección, pero hubo un concurso una vez, para los fanáticos de la U, que escuchaban un programa de la U, hablando de la época del 90, el 94, un concurso, ¿te acuerdas cuando el doctor Orozco saludo para el doctor? Iba a ser un estadio en... Ya. Había un concurso, porque le nombre el estadio. ¿Ya? Y lo gané yo. ¿En serio? Y Radio Moradio. Ah, qué linda. De otra radio. ¿Y cómo le iba a poner? La Caldera Azul. La Caldera Azul. ¿Y qué ganaste? Es que el nombre más lindo el estadio que yo conozco es de Cerro Porteño, que se llama La Olla. ¿Lindo o no? Bueno. A mí me gusta monumental. ¿Sí? Cuéntate que... ¿Qué hacemos? ¿De qué época se construyó ese estadio? ¿De qué época es? ¿Me estrenó en el estadio? No, 92, 93. Me dieron que a esta altura... ¿Qué hacemos si se va a San Paoli? A ver si inauguró por ahí. ¿Por ahí? Ah, claro. Pero se empezó a construir antes de votar en la democracia, ¿no? Sí. Aquí le pregunto a todo. Álvaro me dejó la duda con Álvaro y Mauricio cuando leíste lo de San Paoli, pero yo encuentro que es más como una frase... Si se va a San Paoli, de verdad, porque es la mitad del proceso, porque esto es una clasificatoria que es como de dos años y medio, estamos con siete puntos de nueve, estamos bien, estamos muy bien. Le ganamos a Uruguay, imagínate... O sea, la situación de Jaue no afecta el rendimiento de los jugadores, claramente. Pero si San Paoli se va de la selección, ahí hay una merma obviamente importante. Te sumo otro elemento. No, no, no. Te sumo otro elemento. Primero, yo creo que tanto elemento merece una escuelita de fútbol. Un cocinarrón y con todo aquello. Y no creo... Dejo la idea. Buen dato. Próxima fecha, después del partido del próximo martes frente a Uruguay, es en marzo. ¿Y con quién juega Chile en marzo? ¿Con quién? Aquí en Santiago, con Argentina. ¡Ándate, cabrito! Mauricio, ve bajo el agua. Oye, pero las primeras... Entonces, espérate. Jugamos con Brasil. Fuimos a Lima, que es una de las salidas difíciles. Ahora jugamos con Colombia, que es uno de los equipos de... De los 84, digamos, ranking FIFA, además, de los top 10. Ahora vamos a Montevideo, y jugamos con Argentina. Sí. ¿Cuándo nos tocan con los más falsos? La siguiente fecha, la tengo aquí el 29 de marzo, porque el partido con Argentina debería ser el 21. A doble. Con a doble también, es con Venezuela. ¿Y cuántos puntos tenemos? De visita, tenemos siete. ¿Cuántos puntos tenemos, Mauricio? ¿Ah? ¿Cuántos puntos tenemos? Hoy día siete. Siete. Oye, quiero invitar al público a que vote a través de nuestra cuenta Twitter. Hay una pregunta. Ella, la que pregunta. Esta crisis en la ANFP, ¿será el fin de la era San Paolo? Y recién han votado, la publicaste, dos segundos, dos personas. ¿Pero por qué? Bueno, es una pregunta. Oye, ahora lo que usted... Eso es tendencioso y raro. ¿Por qué? Por muy bien que se lleve uno con el director, si el director se va, ¿por qué se tiene que ir uno? ¿Ven que falta la pizarra? No, no, no. Hay que traer la pizarra. Por ejemplo, no sé, un ploma unito se lleva muy bien con su director. Un actitud solidaria. Nosotros lo llevamos muy bien con nuestro director, pero ¿por qué eso significa que se vaya...? Cuéntate la verdad, ¿por qué? Cuéntate la verdad, va a estar transparentando todo. Solidaridad corporativa. ¿Por qué? No, Dios, cuéntala. Yo me iría. Si se va el director, yo me iría. ¿Pero por qué tendría...? ¿Por qué? ¿Por qué si se va el director, tiene que irse San Paoli? Por muy bien que se lleve. No, yo... Es que yo... Yo no creo que lo de San Paoli, yo creo que es un rumor. Yo no creo que haya... O sea, él ha dicho que... Pero estos entrenadores exitosos siempre están como que yendo. Sí. Sí, bueno. Es que lo que pasa es que uno se acuerda al caso de Bielsa, que era muy cercano a Mike Nichols y cuando se forman ellos, él decidió también irse. Entonces uno... Uno... Uno se queda con eso. ¿Sabes por qué? Porque había... Uno como hincha, yo no... No, pero había un tema electoral. Te conozco los detalles. Había un tema electoral. Había una elección. Él tomó partidos. Es distinto. ¿Por qué hay un directorio? Recordemos que las clasificatorias... Perdón, Karen. Se juega en marzo del próximo año y la siguiente fecha, ¿sabes cuándo es? En abril. Es en septiembre. Pero la mayor cantidad de partidos de las clasificatorias mundialistas va a ser en el 2017. ¿Y qué va a pasar en el 2017, Karen? No sabemos. Elecciones. Elecciones. Ah, ¿verdad? ¿De qué? De... De presidente, pues. De ANFP, de ANFP. Claro. Ah, pero se puede hacer una excepción. Se puede... No, pero se puede cerrar. Lo que pasa es que se junta con San Pablo. Perdón, ¿sabes por qué? Yo creo que tú planteaste esa pregunta, Álvaro, que está llena de odio tu pregunta. La que lanza, sí. Es una pregunta periodística. Reitérala, reitérala, por favor. Estamos haciendo una pregunta en nuestra cuenta Twitter, arroba buenos días. Significa todo, gente. Ya está votando, ¿eh? Esta crisis en la ANFP, esa es la pregunta. ¿Será el fin de la era San Paolo y por decir, llena de odio tu pregunta. Yo estoy con la mayoría. ¿Tendenciosa? Yo estoy con la mayoría. La mayoría es no. 67% dice que no. Yo estoy con la mayoría. ¿Ves? 33% dice que sí. ¿Ves? Pero incluso a errotar, es tendenciosa. Oye, es que ¿sabes con qué se junta tu dato? Porque a ver si tu pregunta es llena de odio, tendenciosa, manintencionada, manipuladora. ¿Quieres que se vaya a San Paolo porque querís con los colinos en el fondo? No, no, no quiero que se vaya a San Paolo. Sí, ¿tú querís que vuelva... Jaro, Jaro. Borgi, Borgi. No, no, no. Mira, tú vas a decir. Que vuelva el nodo asado. Que vuelva el nodo asado. Oye, ayer la novedad del año, lo voy a mostrar un ratito más, la novedad del año en el estadio, ¿sabes lo que era? ¿Qué? El dedo de Jara. El dedo de Jara que se pegaba en la muralla y esto es para colgar cosas. Buenísimo. Después lo voy a mostrar. ¿Te colgarías tú con el dedo de Jara? Buenísimo. Oye, ¿era para colgar la ropa? De volado, de volado. Yo me compré uno. Oye, oye.